Bienvenidos Saiyans al canal, ha llegado el momento, Dragon Ball Z Kakarot se acaba de lanzar en Nintendo Switch y lo celebramos aquí en el canal, así que compañero, antes de ver este vídeo dale al botón de like, activa la campanita porque se viene algo realmente espectacular. Vamos a subir la serie del Kakarot ya que yo no la tenía subida aquí al canal, por así decirlo, y vamos a empezar este nuevo episodio, voy a dar tips, trucos, guías, un montón de cosas para Dragon Ball Z Kakarot para que podáis vuestra aventura vivirla de la mejor forma posible en, pues como digo, se me va la mascarilla y todo, en Nintendo Switch, como estáis viendo, un like por la camiseta de Dragon Ball Z Kakarot, un like por la camiseta, tengo más, las vais a ir viendo durante la serie y demás, y ahora mismo lo que os voy a pedir, gente, es que actives la campanita y le deis al botón de like porque esto se viene. Nueva interfaz aquí en el canal, nuevas cositas, la webcam, todo espectacular, y vamos a empezar este Dragon Ball Z Kakarot aquí, veréis la review para todos aquellos que tengáis Switch, la verdad es que me ha sorprendido, buen trabajo por parte de Bandai, a ver, no podemos comparar el Dragon Ball Z Kakarot en Nintendo Switch con el Dragon Ball Z Kakarot en PlayStation 5, a 2K o en PC, pero dentro de lo que cabe, todo lo que estoy viendo aquí del Dragon Ball Z Kakarot me parece realmente espectacular. Nosotros vamos a empezar esta nueva aventura, como siempre digo, tenemos ahora dificultades de historia, como por ejemplo en modo normal, lo iremos subiendo aquí al canal, vamos a ver los trailers, los vídeos, las cositas, pero muy importante que os quedéis con esto, es muy, muy, muy importante que os quedéis con que iré subiendo la serie, pero algunas cosas las omitiré, las haré en directo en el canal de Twitch que tenéis en la descripción. Vamos a vivir esto, porque es espectacular. Otosa. Se ve muy bien, eh, Kakarot, se ve muy bien. Durarán bastante los episodios. Eso sí, si le dais al botón de like, activáis la campanita, sería realmente espectacular. Sería realmente espectacular. Este era el épico inicio de Dragon Ball Z Kakarot. Es espectacular, gente. Lo bueno de esto es que se puede jugar en modo portátil. Es lo que a mí me llama bastante la atención y me encanta. El poder jugar al Kakarot en modo portátil es espectacular. Bien, combate. Aquí tenemos los controles en Nintendo Switch. Nosotros jugamos con mando, lógicamente. Tenemos los controles, tenemos los controles básicos, mantener, bueno, de todo un poco, ¿no? Moverse, todo eso ya lo conocéis. Tengo que decir que el juego está, lo estáis viendo ahora, está súper optimizado. Me lo esperaba por parte de Bandai, ya que sus juegos los suelen optimizar. Con el Naruto hicieron lo mismo, lo optimizaron todo, con lo cual yo sabía que esto iba a ocurrir. Que la optimización iba a ocurrir. Lo sabía y tenía mis dudas. Pero yo sabía que al final iban a optimizar el juego. Bien, ese es el combate del principio, ¿vale? Bueno, me está dando ahora por culpa mía. Oye, se ve espectacular, ¿eh? Se ve espectacular para ser de Nintendo Switch. Súper bien. Como ya dije, fluidez absoluta. O sea, es decir, fluidez absoluta en Dragon Ball Z Kakarot de Nintendo Switch. No se puede decir lo mismo del Xenoverse 2, porque bajaron el FPS, pero se ve que han aprendido. Y... ¿Qué quieres que te diga, compañero? Se ve... Se ve muy espectacular. Se ve muy espectacular. Madre mía, la función de vibración es realmente brutal, ¿eh? Vale, al recibir daño... Bueno, se rellena el indicador de aquí. Podría... La bebida especial, pero lo voy a omitir. Vale. Se ve muy bien. Estamos en guardia. Me puedo romper la resistencia, cosa que no va a hacer. Vale, perfecto. Remate. Fuera. Fuera se nos ha ido Picuru. Picuru se nos ha ido fuera. Ahora, Goku alcanza el nivel 2. Bueno, esto ya lo sabemos. Vamos a continuar con la historia. Esto era el principio, ¿eh? Esto era el principio. Madre mía, qué obra de arte. Volver a vivir esto en Nintendo Switch es una obra de arte. Es una pasada, gente. Es una auténtica pasada. Detén la invasión de los Saiyans. Me parece espectacular. Me parece espectacular. Quiero que me digáis qué os parece la webcam. Todo, porque van a ver cambios. No solo aquí, sino en Xenoverse 2 también los van a ver. Van a ver muchísimas cosas en el canal que van a cambiar de forma realmente especial. Realmente increíble. Dragon Ball Z, Kakarot en Nintendo Switch. Jugar en modo portátil a esto. Para los viajes, para estar fuera. Es realmente un sueño hecho realidad, ¿no? Vamos a subir un poquito el volumen. Vale. Ravish está yendo en la nave. Ravish está yendo en la nave. ¡Joder, Vegetta! ¡S-souada! ¡Homóe, da! ¡Tásica, oré no, otooto, o Kakarot, o no, a vez no, uchín, o uchín, o uchín, o uchín, o uchín! ¿Kisama no, otooto, da, o? ¿Mada oréたち, yga, ni Saiyajin, o itá, no da? Bueno, de esto no me acuerdo porque, claro, hace muchísimo tiempo. Pero, gráficamente, me parece espectacular este juego. Mirad cómo es todo, el ambiente, todo. Nos lo vamos a pasar genial aquí. ¡Ataque de los Saiyans! Os voy a hacer una review extensa de esto, ¿vale? Para que lo podáis ver, para que lo podáis disfrutar, ¿vale? ¡Papa! Vale, esto ya es parte de gameplay. ¡Buah, espectacular! ¡Espectacular! Bueno, eso es lo que dije que íbamos a pasar, que es que, bueno, que Goku y Gohan tienen que ir a casa, ¿vale? Es lo que vamos a hacer, ir a casa. Os voy a explicar un poco por encima. Aquí vais a poder ver ciertas cositas que os van a encantar, realmente. Os voy a enseñar, realmente, cosas varias. Vamos a ver cómo se comporta Dragon Ball Z Kakarot en el entorno, ¿no? Esto ya lo sabemos de los anteriores juegos. Vamos a ver cómo se comporta en el entorno. La verdad que va bastante, bastante bien. Lo voy a comprobar ahora mismo. Vale. Sí que va bien, ¿eh, el juego? Sí que va bien, no se para. En el mapa lo vemos todo de forma espectacular. No podemos destruir esto, necesitamos el nivel 10. Vale, pues sí que veo yo que el juego... Yo estoy viendo, por lo menos, yo veo que el juego me va bien, ¿eh? No me pega ninguna, ninguna cagada, ni nada de eso. Que es interesante ver la bajada de FPS, si hay bajadas o no, sobre todo Nintendo Switch. Pero no, no, va muy bien el juego, ¿eh? Vale. Hay que seguir a Gohan-san. Vamos a seguirlo. Espectacular, gente. Espectacular cómo se ve el juego. Es que lo tengo que decir muchas veces. Vamos a pillar todos los ingredientes posibles. Se puede, como siempre, guardar partida. Tenemos nuevo contenido descargable. Tenemos los DLCs gratuitos aquí, ¿vale? El 1 y el 2, que podrías obtener. Disponible en la eShop el tercero, ¿vale? Podemos guardar la partida. Podemos guardar la partida en una ranura, por ejemplo, como estáis viendo. Se guarda súper rápido. Lo podemos hacer en otra ranura. No hay ningún tipo de problema, ¿vale, gente? Y nosotros vamos a continuar nuestra aventura con el señor Gohan-san. A ver si puedo llegar a Radich. Va a ser un poco complicado. Aunque si pudiese llegar a Radich, sería espectacular. No puedo ahora mismo volar. Ahora mismo no puedo volar. No sé dónde va Gohan-san. Voy a pillar todo esto. Vale. Perfecto, que hay que coger manzanas, Gohan. Mientras vais viendo cómo funciona el juego, ¿eh? Porque, fuah, interesantísimo. Muy bien, ya tenemos muchas manzanas. Gracias por encontrarlas. Así un poco cansado. Vale, nos iremos a casa. Gohan-san es un poquito... de aquella manera, ¿no? Para buscar un sitio para descansar, nos tenemos que ir aquí. Bueno, no nos van a enseñar, más que nada, a pescar, ¿no? Yo diría que nos van a enseñar a pescar. Claro, si no viene Gohan-san... Si Gohan-san no viene... Está complicado, ¿eh? Se ha quedado ahí llorando. Gohan-san, no me llores. No me llores, Gohan-san. No me llores, Gohan-san. Gohan-san. Vaya llorar el Gohan-san, hombre, por favor. Mostrar o ocultar controles. Mira, ahí puedo mostrarlos o ocultarlos. Que sería realmente espectacular. Vamos, Gohan-san. Es que va lentito, ¿eh? Le cuesta, le cuesta. Le cuesta. Medio gameplay... Medio gameplay con Gohan-san. Me parece que no llegamos a Raditz ni de coña. Vale, ahora Goku lo va a llevar. Vale, simplemente esto nos está comentando que está un poquito cansado y que hay que ir... Hay que ir andando y hablando con Songe-ku. Con Songe-ku. Gohan-san en Songe-ku. Van a hablar un poquito. Y la verdad es que es espectacular. Eso que estamos viendo aquí ahora mismo. Quiere ser un gran erudito. Bueno. Podría ser un gran erudito. De momento, Gohan-san, lo que vas a hacer es... Relajarte un poco. Que te veo muy tenso, Gohan-san. Te veo muy tenso. A ver. Ya estaría, ¿eh? Vale. Creo que nos van a enseñar a pescar. Nos van a enseñar a pescar, ¿eh, gente? Esto no sé si lo podemos saltar. No podemos saltarlo. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser pescar, ¿vale? Para pescar es muy fácil. Podemos usar un cebo o pescar. Vamos a utilizar la A para pescar. Es muy sencillo. La cola de Goku. Tal vez aquí es donde más bajada de FPS hay. ¿Vale? O eso dicen. ¿Vale? Vamos a mover. Mierda. Me he equivocado. Vale. Me he equivocado con lo que es la Xbox. Un momento. Un momento porque esto tiene lío, ¿eh? Esto tiene lío. Vamos a pescar un poquito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Venga, por favor. Vengan. Ahí está. Ahora sí. Y ahí estamos. Ah, pues no. Aquí está la bajada de FPS. Aquí hay un poquito de bajada de FPS. Pero apenas se nota. Con lo cual es espectacular, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer va a ser... Vale, perfecto. Coger. Irnos a descansar, que es lo que tenemos que hacer. Comer algo. Comer nos va a restablecer la energía. Todo eso, que está bastante bien, la verdad. Vamos a coger un pescado de marisco gigante. Lo vamos a hacer. Deberíamos de pescar más veces en el Kakarot. Deberíamos hacer un montón de cosas. Lo sé. Lo sé, compañero. Pero de momento... De momento esto está bien. Aumenta la defensa. Y ahora supongo que tendremos que descansar o irnos. Vale, ahora nos vamos a ir, creo yo. Perfecto. Nos dan dos monedas. Ya os explicaré para qué son los emblemas y dónde hay que añadirlos. No os preocupéis por eso. Muchos de vosotros lo sabéis. Los emblemas se añaden a las comunidades. El sistema de comunidad creo que lo tengo por ahí. Pero bueno, ahora... Bueno, tengo que cargar a Ohansan. Vale, pues nada. Lo voy a poner. Me obligan a ponerlo. A medida que avanza la historia... Esto... Pueden hacer links y van subiendo. A medida que avanza la historia, ¿vale? Ya os lo enseñaré. Tenemos de sobra. Tenemos comunidades de sobra para... Tenemos comunidades de sobra, como ya os digo, para subir todo esto. Se les pueden dar regalos a Goku. Textos sagrados a tres marciales. Se le da los regalos. Los subimos al máximo. Y nos pueden dar cositas realmente espectaculares. Esto es para aumentar el poder, digásemos, ¿no? Ahora lo que deberíamos de hacer es hablar con Songwan. Volvemos a casa. Vamos a volver a casa, gente. Yo creo que lo que hay que hacer es volver a casa. Claramente. ¿Vale? Vamos allá. Ahí está. Increíble. Los dinosaurios se pueden matar, ¿eh? Se pueden debilitar. Vamos a poner debilitar. ¿Vale? Vamos a poner debilitar. Vamos a ver cómo responde el juego con la nube, ¿no? El tema de los orbes no va a ser necesario que lo escojamos. Si le damos a la I, hacemos una cosita bastante increíble, que es movernos así en plan super guay. ¿Vale? Super guay para el que quiera. ¿Vale? ¿Cómo responde Dragon Ball Z Kakarot en el ambiente? Digásemos, yendo por el mundo abierto. Pues yo, la verdad, que lo estoy viendo bien. No veo grandes caídas. Con lo cual, me gusta. Me gusta, gente. Vamos a ir para abajo. Perfecto. Estamos al 2, ¿eh? Con Goku. Tenemos a Chichi ahí que se nos ha cabreado. Vamos a pasar todo esto. ¿Vale? Nosotros vamos a ir directamente a la historia. Piñón. ¿Vale? Habla con Chichi y pídele que te haga algo de comer. ¿Vale? Esto es introducción a Dragon Ball Z Kakarot. O sea, es decir, todavía no hemos empezado la historia de verdad. Algo rico, preparar un plato, pues yo qué sé. Pescado. Pescado cocido, puede ser, ¿no? A lo mejor es el único que tengo, ¿eh? Completado. Pescado cocido completado. Lo tenemos ahí. Perfecto. Tenemos imágenes aquí. Piedra marca. Vale, esto es la Anticorpleia Z. Ya os enseñaré lo que es. Actualizado Piccolo y 18 páginas más. Además, papá. Maestro Roshi. Vale. Vámonos a ver al Maestro Roshi, ¿no? Pide la Chichi. Que haga la comida. Vale, nos dan la medalla de Chichi. Que eso supongo que será para la comunidad de cocina. Puede ser, ¿no? Ah, no. La comunidad de cocina, la lidera Chichi. Vale, está muy bien. Está muy bien eso. Tener todos los beneficios en el Kakarot sobre eso sería realmente espectacular. Nos vamos a ir a la casa de... De Máser Roshi. ¡A Tarakonboro! ¡A Tarakonboro! ¡Sushinsu! ¡Espetacular! ¡Espetacular! ¡Espetacular, gente! Realmente brutal. Realmente increíble lo que estamos viendo en Dragon Ball Z Kakarot. Primer episodio, ¿vale? Los voy a hacer un poquito largos los episodios para que lo podamos disfrutar, para que podamos ver este viaje. En Twitch, ¿qué haré? Pues también un poquito de directos de Dragon Ball Z Kakarot en Nintendo Switch. Mi intención es tener toda la serie en el canal, la serie que subí el día de lanzamiento y que no pude completar, pues ahora lo quiero hacer a través del canal de YouTube y también ayudando un poquito cositas secundarias en el canal de Twitch, donde vamos a utilizar la máquina del tiempo, donde vamos a ver realmente varias cosas, ¿no? Aquí nos explican un poquito el funcionamiento de las bolas de dragón, quién no sabe cómo funcionan las bolas de dragón, los deseos de Shenron, todo eso nosotros lo sabemos, ¿no? Estamos ahí, ahí. Y esta historia extraordinaria se desarrolla en torno a las bolas de dragón. Espectacular, gente. Espectacular. Bueno, vamos a ver a Master Rossi, ¿no? Vamos allá. Historia secundaria desbloqueada, ¿vale? Ya iremos haciendo las historias secundarias en directo en Twitch, creo que es lo mejor. Vamos a ir nosotros directamente a la historia principal, que creo que es lo interesante, lo importante, ¿no? Vamos allá a darle caña. La nube Quinton, la verdad, es que no funciona del todo... No es muy efectiva. Hay que ir... Hay que ir así porque... Va muy lenta. Prefiero volar, pero bueno. Como ahora mismo no podemos volar, pues... Es lo que hay. Ahora, pues, van a presentar... Eso no es spoiler, ya lo sabe todo el mundo. Van a presentar a Gohan-san. Se quedan alucinados porque no sabían que Goku tenía un hijo y que se llamaba Gohan-san. Con lo cual nos quedamos alucinados. Nosotros entramos a la casa de Master Roshi a coger esta medalla Zeta o el texto sagrado. Las fotos. Aquí está Lange, que cuando estornudaba nos la liaba. Y ahora sí que vamos a salir hacia afuera. Podríamos hablar con todos. Con Kurilin. Madre mía, es que se ve... Se ve muy bien. Vale, me da ya Master Roshi para la comunidad. Vale. A ver si lo podemos dejar encaminado con Raditz. Vale. Si lo pudiésemos dejar encaminado con Raditz, sería realmente espectacular. Vale, aquí nos inician... Nos explican el funcionamiento de las misiones secundarias. Las misiones secundarias son realmente espectaculares. Estas ya me las conozco. Me las sé de memoria, más que nada. Es una misión secundaria fácil. Tortuga, escondo un libro de Master Roshi. Tiene que andar por algún lado. El libro está detrás de la casa. Vale, os lo digo para la gente que... Estéis pasándose el juego. El libro está detrás de la casa. Tenemos una captura más. La nube Quinton. Yo juraría que el libro está aquí, eh. Como ya digo, detrás de la casa. Detrás de la casa está el libro, segurísimo. Gran plano, eh, de Goku. Míralo ahí. Míralo ahí. Nos cuentan la historia... Bueno, hay... Revista para adultos, que realmente es espectacular. También se la vamos a dar a Master Roshi. Historia secundaria completada. Las historias secundarias no os preocupéis, porque si las perdéis podéis utilizar luego la máquina del tiempo e ir a hacer todas las misiones secundarias que en su momento no hicisteis. O sea, que no os preocupéis. Por eso no hay problema. Vuelvo a hablar con Kunilin. Vale, por eso no os preocupéis, que las historias secundarias vais a poder realizarlas sin ningún tipo de problema, gente. Has recibido una medalla. Esto es el sistema de entrenamiento. Vale. Has desbloqueado zona de entrenamiento. Vamos a probarla. Ahora estamos haciendo, pues bueno, pues un poco de guía, de tutorial en este primer episodio de Dragon Ball Z Kakarot, ¿no? Luego empezará lo bueno que es el señor Radich y compañía. Vale, perfecto. Te lo vas a comer tú, Krilin. Lo siento, pero es así, es así. Jugar a esto en Switch, en modo portátil... Va a ser espectacular. Jugar a esto en portátil va a ser espectacular. Más que nada por la posibilidad de hacerlo portátil, ¿no? Krilin se va afuera. A ver, estamos al nivel 2 ahora. Mucha cosa no vamos a hacer. Pero tranquilos porque los tips que os voy a enseñar del Kakarot os van a gustar muchísimo. Pero muchísimo, muchísimo. Ráfaga de energía consecutiva. Aquí nos enseñan las cositas del entrenamiento. Lo tenemos todo más o menos. Vuelvo a hablar con Krilin. Seguro que quieres continuar con la historia. Vamos a poner que sí. A ver qué es lo que pasa por algún casual. Viene alguien. Esto es espectacular. Goku está un poco mosqueado de a ver qué es lo que es eso. Vamos a ver qué es lo que es. Nosotros ya lo sabemos. Porque, claro, ¿quién no ha visto Dragon Ball Z? El señor Raditz está ya aquí en el mapa. Realmente espectacular el señor Raditz. Pero hay otras cosas que no sabe el señor Raditz. Y es que le vamos a pegar un puñetazo en todo el pecho. Que se lo vamos a destrozar. El puñetazo que se va a llevar en el pecho va a ser realmente considerable. Y probablemente le hagamos bastante daño. Eso Raditz no lo sabe. Pero bueno, aquí tenemos al típico granjero. En el cual Raditz lo destroza. Por lo menos en la serie. Ahí cae Raditz. Buah, qué guapo está este juego. Para seguir la historia de Dragon Ball Z. Es súper espectacular. Yo ya dije que este juego podía ir en Nintendo Switch. Lo avisé hace mucho tiempo. Pero... Ahora lo estamos viendo. Ahora lo estamos viendo. Lo estamos viviendo. Y lo estamos disfrutando. Que es lo más importante. Mirad ahí a Raditz. Va a buscar a Kakaroto. Ya ha llegado Raditz, ¿eh? Se para le complique. Raditz ha llegado complique. Uy, Raditz. Ahora es así. ¡Bum! ¡Bum! En realidad creo que le daba contra el camión, ¿no? No sé, ponédmelo en los comentarios. Yo creo que le daba contra el camión. ¡Pikuru! ¡Pikuru! Ahora nos enseñan a jugar con más personajes. Ahora nos enseñan a Piccolo, el volar... Realmente increíble. Los aros. Que podemos ir volando así super mega hiper rápido. Aunque yo prefiero descender e ir probando cositas. Bueno chicos, vamos a dejar el episodio aquí, ¿vale? Continuaremos todos los días con Dragon Ball Z Kakarot y con Xenoverse. Porque tengo que subir toda la saga y toda la serie. Pero bueno, lo estamos pasando... Yo por lo menos me lo estoy pasando de forma espectacular en Nintendo Switch. Vais a tener reviews, si es que no lo habéis tenido ya, del Dragon Ball Z Kakarot. Donde vais a poder ver cómo funciona el juego realmente. Así que pediros que, muchísimas gracias, que le deis al botón de like, que os suscribáis al canal. Porque es importante, activéis la campanita, me sigáis en redes sociales. Y atentos a los directos. Porque realmente, como ya os digo... Vamos a realizar directos. Y vamos a estar jugando a Dragon Ball Z Kakarot. Gracias chicos por estar aquí en la aventura de Dragon Ball. Gracias por hacer este sueño posible. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias chicos. Hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!